Cuando hablamos de helado, es inevitable no pensar en Italia. Sin embargo, no tenemos que coger ningún avión para disfrutar de una de las mayores delicias del país. En Vigo hay un sitio donde elaboran el auténtico yelato italiano. Vamos a ver cómo lo hacen. Mi nombre es Gerardo Triunfo y esta es mi heladería. Es mi sueño y nuestro secreto es simple, utilizar buenos ingredientes. Y esto es el sueño de una vida. Me han contado que es aquí donde podemos probar la auténtica receta del gelato italiano sin necesidad de irnos a Italia. Benvenuti, sí, es verdad. En mi heladería seguimos la receta del helado de tradición artesanal italiana, buscando una selección de ingredientes, de los cuales muchos son importados desde Italia, y con una maquinaria y un sistema de producción que es el sistema artesanal. ¿Por qué Vigo para montar una heladería? Vigo es una ciudad muy bonita. Pero la razón por la que estoy en Vigo es que en el 93 vine por aquí a dar una vuelta en moto desde Italia, siguiendo el camino de Santiago, y conocí a una chica. Tenía que ser la historia de un verano y llevamos desde entonces casados. Después de 20 años viviendo en Italia, había un deseo muy fuerte por regresar a Galicia y a Vigo. Entonces, como era una promesa, las promesas se cumplen. Y aquí estamos, de vuelta. ¿Cuánto tiempo lleva la fábrica del gelato funcionando? La fábrica del gelato ya está en su cuarto año de funcionamiento. Fue un proyecto que empezó hace cinco años y abrimos en Semana Santa del 2015. Obviamente, la época del año en la que más apetece un helado siempre es en verano. ¿Pero qué pasa con el resto del año? El resto del año es más complicado. Afortunadamente, estamos situados en el corazón de Vigo, en el casco bello, en la plaza que tiene más paso y gente. Entonces, esto no ayuda. El ofrecer un producto de calidad nos ha ayudado a crear un mercado que antes no había. Y ahí va la pregunta clave. ¿Qué tiene que tener un helado para que sea un gelato? Tiene que tener una alta calidad de los ingredientes. Una leche de muy buena calidad, si es de leche. Una fruta de muy buena calidad, si es un sorbete. Una técnica de composición y de equilibración, de equilibrio de todos los ingredientes que tiene. Intentamos mantenernos en la vía y en el camino de lo que es la tradición artesanal italiana. ¿Y esa tradición del gelato se aprende? ¿Cómo es? La tradición del gelato se aprende. De bueno italiano yo he comido helado siempre, eso se nota. Pero he hecho cursos, me he dedicado a estudios y academias específicas. Los trucos son pocos. Ingredientes buenos, de alta calidad, mucha pasión y atención por los detalles. Hay poco más. Ingredientes, pasión y detalles. Las tres palabras clave. ¿Qué sabores ofrecéis? De estos 32, 2 tercios son helados tradicionales, o sea, elaborados a base de leche. Y tenemos varios chocolates que son elaborados con chocolate belga. Y después tenemos una parte que cada vez se está creciendo porque se hace más importante, de sorbetes. O sea, helados que no son elaborados con leche, son elaborados con agua. ¿Y cuál es el sabor más demandado? Sería el sabor de jandulla. La jandulla es un chocolate típico de Turín que mezcla chocolate con avellana. Y el rocher es eso. ¿Y a ti, por ejemplo, cuál te gusta de todos los que probabas? De mis sabores, el preferido es el sorbete de fresa. ¿La gente es más de tarrina o de cucurucho? Curiosa la costumbre que hay en España de pedir el cucurucho y después comerlo con una cucharita. Como italiano todavía me impacta un poco, pero nuestro cliente quiere en España y ahora cuando servimos un cucurucho le ponemos una cucharita. ¿Cuántas tarrinas podéis elaborar en un día? Estamos hablando de 70 o 80 cobetas al día, por lo menos. Nuestro helado se hace el mismo día para el mismo día. ¿Son helados naturales y frescos? Sí, yo creo que son naturales porque tenemos una acción muy alta en los ingredientes. No añadimos conservante, no añadimos saborizante y los aromatizantes que utilizamos son naturales. No se utilizan sabores A. Además de tener una amplia variedad de sabores, estoy viendo aquí que tenéis helados para veganos. Tenemos helados para veganos, lo hemos certificado con una marca italiana vegana que es líder en este tipo de segmento ético. Para nosotros es importante ofrecer una opción de este tipo a nuestros clientes que cree en este tipo de ética y cada vez lo ofrecemos más. Pues ahora que conocemos la verdadera historia de la fábrica del gelato, toca disfrutarlo.